Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Zed Chicos en esta ocasión les traigo dos videos de dos hackers que me encontré, bueno es que me encontré más durante las partidas que estuve que me estoy echando anoche con mi clan, bueno estábamos haciendo salas con mi clan y ya después nos fuimos a hacer squad con un equipo con el equipo que acostumbro siempre a jugar, pero nos encontramos muchos hacks, muchos hackers, perdón como ustedes pueden ver aquí está Mr. Steven, bueno obviamente no es el Mr. Steven original pero se puso su nombre, quien sabe porque se habrá puesto su nombre, yo creo que se siente como el pero si amigos lamentablemente toda la noche estuvimos encontrando hackers con la famosa aplicación de Guardian este, o y otras aplicaciones que lo que hacen es apuntar directamente a la cabeza, tu disparas a donde sea amigos y como imancito el disparador se va hacia la cabeza y eso es lo que estuvo pasando toda la noche, lástima que no grabé todas, pues si hubiera sacado un video como que de 6, 7 hackers, fácil pero nada más logré grabar esto porque se me fueron las cabras, pero logré grabar este de Mr. Steven y terminando este video logré grabar a otro compa que también tiene el mismo hack que se está haciendo super viral, yo no sé por qué no estoy haciendo videos de hackers, digo videos de cómo hackear para que este, pues se ve que tiene hartas visitas porque todo el mundo está haciendo eso, así es que cuál es el chiste ahora Garena, qué vas a hacer Garena, cuál es el chiste de que no puedas competir ya no se puede competir amigos, no se puede competir, tú nada más te asomas, nosotros lo que nos pasó es que este equipo fue el que nos mató pero el hacker es este que se llama Mr. Steven T, nada más te asomabas tantito y pum para abajo, te asomabas tantito y pum para abajo te curabas toda la vida, te asomabas tantito y pum para abajo, dije no, 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 estábamos a punto de ganarles y les dije a mi squad, no, no, espérense, hay que dejarnos matar para expectearlos y poder grabarlo para un video y sí amigos, qué bueno, se pudo matar y por eso es que los vamos a expectear y ahorita van a ver que él ya lleva 6 kills y vamos a ver cómo funciona este hacker, que tú apuntas amigo y como imancito se va hacia la cabeza, te tira a la cabeza como puedes ver enseguida, yo sé que estoy rellenando mucho esto, pero no quería recortar nada del video para que ustedes vean que no estoy haciendo ningún truco pero ahorita van a ver cómo este cuate ve a alguien, inclusive ahí cuando llega ahorita, cuando llega ahí a Factory ve a un compa atrás de la pared, miren, vean cómo lo mata, o sea, increíble, no inventen, lo mata con MP40 de lejos díganme, cómo se puede hacer eso, todos los tiros se fueron a la cabeza, miren, no importa con el arma que dispare, miren, ya lo bajó ¿vieron? se va para arriba, o sea, cuál es el chiste, cuál es la magia y cuál supermanco el brother mira, ahí ve a alguien atrás de la pared y vean cómo le empieza a apuntar desde atrás de la pared, miren, lo detectó saca la grosita y ahí le empieza a disparar, vean, vean, vean cómo se va jalando la mira hacia donde está la posición del compa, mira, miren, miren pero hasta que no le marca punto rojo es cuando él dispara, vean es más, siento que ni dispara él, o sea, en cuanto lo detecta la mira se va para arriba y le dispara en la cabeza, o sea, ¿cuál es el chiste? ¿cuál es el chiste? miren, él sigue disparando justo a donde se va la cabeza no importa que esté atrás de la pared, no importa que esté en el mapa de Brasilia él sigue disparando hacia la cabeza y se tumba a todos, o sea, ¿cómo le ganas? ¿cómo compites? y dice Garena que está eliminando todo esto, le digo, pues no sé si está eliminando a los buenos porque, ah, como hay hackers en todo Free Fire, así es que próximamente voy a hacer un video lo estoy ya editando de hackers, hackers versus, ¿cómo se llama? hackers versus camper, a ver cuál sale mejor cuál gana, espero que les guste pero vean, eso es todo, eso es todo lo que tiene que hacer ahorita van a ver cómo se van rumbo a la garita que está entre Factory y Clock Tower y se van a dar cuenta cómo detecta otras dos personas miren, pero es que increíble, los detectan, creo que los ven a través de las paredes ellos, estoy seguro que nosotros estamos viendo esta imagen bueno, lo que yo sé es que estamos viendo esta imagen pero ellos lo que están viendo, miren, ahí lo reporto dice el súper reportado es más, todavía me fui a ver, le digo, ¿a poco es Mr. Steven original? pero no, Mr. Steven original usa el TC, así es que no puede ser esto miren, miren cómo lo detecta, miren, miren cómo se jala la mira donde ellos están caminando están ahí dando vueltas y miren, está esperando a que se asomen pero ahí sí, aquellos casi se lo friegan, creo que sí lo tumban y yo, no, por favor no lo maten porque si no, no me sale el video quiero que salga el video este, ¿qué les estaba platicando amigos? ya se me olvidó miren, 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 miren ¿vieron? ¿vieron cómo lo tumbó? pero su compañero sí lo logró bajar y yo ahí estoy, no, por favor no lo tumben que se acabe el video quiero seguir que este siga matando gente para traer mi video, si no, no lograría traer mi video miren, miren, aferrado, ni siquiera se cura aferrado, se los quiere fregar no, pues sí, así hasta mi abuelita sabe jugar así hasta Yair 17 sabe jugar ah no, sí, ah, ya sabe jugar ok, miren, 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 cada ratito corta la curación ay, ay, no sé qué pasó se terminó de curar y no lo curó nada no sé si le falló el hack pero quiero, quiero que vean que este quiero que ustedes vean que él se logra tumbar a los dos que están en la garita, sí, a los dos miren, 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 cómo los ven, o sea, ni siquiera ah, sí, ya me acordé, miren, miren, miren cómo lo tumben ya ¿vieron? ya los mató a los dos sí, 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 ya me acordé que él les estaba diciendo este, ustedes ven así, bueno corto y regreso bueno amigos, regresamos con el siguiente video este es el primer video que grabé del hack este es otro hacker completamente diferente es una muchacha, pero esta sí se ve bien botsito y esta sí se nota cómo la mira se jala hacia la persona mira, ya detectó a alguien ahí estaba acostado y de repente detectó a alguien miren, ya lo está mirando y se jala la mira cada que apunta se jala la mira pero no sale, mira está esperando a que salga, que se asome miren, ¿vieron cómo se jala la mira? bueno, les estaba platicando este, nosotros vemos así cuando los expecteamos lo vemos así, tal cual no pasa nada, pero ellos lo ven como que en blanco y negro o lo ven sin paredes, sin nada totalmente negro y a las personas las ven de colores miren, ¿vieron? no me inventes lo mató de una pues bueno amigos hasta aquí el video de hoy si te gustó suscríbete al canal dale like activa la campanita para que te den más notificaciones y más videos como este nos vemos en un próximo video recuerda yo soy Sweet hasta la próxima bye bye bye